¿Existe la vida extraterrestre? Este es el cuestionamiento que por todos los años muchos especialistas se han hecho, hasta la fecha incluso aún quedan incógnitas sin resolver. Lo cierto es que hay quienes siguen desmenuzando aquello que no entendemos, como la reciente revelación de la fotografía de un ovni que estaba oculta desde hace 30 años por el gobierno de Reino Unido. Te contamos lo que sabemos del caso Calvin. El caso Calvin fue bautizado así por el Ministerio de Defensa de Reino Unido. Luego de que un 4 de agosto de 1990, dos jóvenes tomaron foto a un extraño objeto volador de 30 metros de largo, a tan solo 20 kilómetros del lugar donde trabajaban. Asustados por aquellas imágenes, los jóvenes la enviaron al periódico local Daily Record. Sin embargo, en acuerdo con las autoridades de Reino Unido, presuntamente se ocultaron, pero no representaba ninguna amenaza. Ahora, en 2022, 30 años después, el investigador David Clark logró recuperar las imágenes y compartirlas al mundo. Incluso, algunos especialistas como Jaime Muzán se han encargado de seguirle dando difusión, colocando sobre la mesa la existencia de los ovnis. Última hora ha sido revelada la fotografía original de la cual tiene conocimiento el Ministerio de Defensa de Reino Unido, y con ello se confirma su veracidad, pudiendo hacer la mejor imagen hasta el momento de un ovni 100% real. Escribió Muzán. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!